Eso es todo señores Ok señores, vamos con Llevita Y recuerden que estamos grabando en vivo En vivo, directamente a mi tibia hermosa Para ser torturador y esto se llama ¡Suéltala! 1, 2, 3 ¡Suéltala! Ahora sí me quiero ver Cancún Ahora está Cancún, me lo pidió ¡A ver Cancún me voy! ¡Suéltala! ¡Zapatele! 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 En la vela de la velandia del municipio de Jotototra Una cuchara de huesos me regalaron por la mitad En la vela de la velandia del municipio de Yucatán Una cuchara de huesos me regalaron por la mitad Ay, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Sí, le rególito Aquí se va a bailar, que quiere bailar, ripasa a bailar Échle Juanito Sí, le guajaje Sale calor, sale calor Y como a los quince días está en el centro de la ciudad Me robaron los papeles, la cucharita y no se quema Y como a los quince días está en el centro de la ciudad Me robaron los papeles, la cucharita y no se quema Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Así se baila en centro de un lado En Chile Canjún, Quintana Rock Como la ve don Gregorio, la cucharita se me perdió Puede que cuando yo vuelva me la reponga por otro igual Como la ve don Gregorio, la cucharita le va a parar Puede que cuando yo vuelva me la reponga por otro igual La cucharita se me perdió No que no, pero dan pistolitas, eh De la verdolita, échale, zapateale ¡Echale, vigilamos a Tabasco, eh! ¡Ullones! ¡Esta gente sí baila, compadre! En la vereda Belandia del municipio de Yucatán Una cucharita de hueso me regalaron por la mesa En la vereda Belandia del municipio de Yucatán Una cucharita de hueso me regalaron por la mesa La cucharita se me perdió Y échale con sabor, con sabor Y échale con sabor, con sabor Sale calor, sale calor Y aquí debiéramos a Tabasco Con producciones ¡Voyó! Y este con producciones Ahorita de relajo 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 ¡Gracias!